...patrón de juego. Taco para Barcón, se viene corriendo, Peralta por el otro lado, Barcón se centra, abre la cancha, abre el pie, Martinena está en el área, atención con esta, es buena el disparo... ...de Abraham. ¡Gol! ...de gimnasia y grimo de Jujuy lo hizo, Martín Abraham el número 11 que asomó en el área, cuando...